¡Mmm, vaya! ¡Qué honor! Usted es Charmed, ¿verdad? Y su compañera debería ser la señorita Paymon. ¡Has acertado! ¿Tanta fama tenemos? La Metrópolis de las Constelaciones siempre ha sido un lugar donde las noticias llegan pronto. Cabe decir que llegó en un buen momento. Acabo de terminar de crear un juego llamado Sobrecóptero. Aunque no puedo compararme con el sombrerero de la historia del artesano de Sobrecópteros y hacer que todo el mundo tenga un sombrero bonito. Confío en que el juego de Sombrecóptero hará felices a quienes lo prueben. Diseñé tres formas totalmente diferentes de jugar, pero no se preocupen, las reglas no son nada complicadas. Seguro que las comprenderán con solo jugar una partida. Por supuesto, quiero probar. Sin problema, vengan por aquí. Hay un total de tres modos en el truco del sombrerero, cada uno de los cuales tiene distintas reglas de puntuación. Los objetivos a los que podrás atraer recibirán una marca de color azul. Maneja el fantástico Sombrecóptero para conseguir el mayor número de puntos posible. Vale, Sombrecóptero. Vamos a probarlo. En este modo, el Sombrecóptero solo podrá atraer como máximo a un muñeco de una sola vez. Si logras hacerlo de manera continua durante cierto tiempo, irás acumulando una racha. Cuanto más alta sea la racha, más puntos adicionales obtendrás al atraer muñecos. Si no consigues atraer un muñeco o atraes un barril explosivo, se reiniciará la racha. Al atraer un barril, se te restará cierta cantidad de puntos. Vale, esto es lo mismo que acabamos de ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y terminamos con 6510 puntitos y teníamos que hacer... 2000. Muy bien. Triplicamos, no necesario. Me parece perfecto. Y de nuevo, hasta dentro de dos días, no tendremos un nuevo desafío. Y ahora sí. A ver... ... ... ... ... ...